¡El Alfa se mete a bachatero! Si hombre está abarcando todo, a bachatero se metió el Alfa. ¿Sabes que hay que meterse a en todo? Porque uno no sabe. Vamos a una bachatica tú y yo, Carlos. Vamos a tener que hacer una bachata. ¿Y tú crees que la voz del Alfa... Ay, ay, ay. El Alfa graba su primera bachata junto a Camilo. El exponente urbano, el Alfa, anunció que está grabando su primera bachata en colaboración con el artista colombiano Camilo. ¡Oh, que habla así muy bonito él! Intérprete de Acorrelo Lesque acompañó el mensaje con dos fotografías junto al líder de la tribu, donde al parecer grabarán parte del video de su primera colaboración juntos, por su parte. El esposo de Evaluna Montaner les respondió destacando el respeto y admiración que se siente hacia el oriundo de Herrera, Santo Domingo. Es de conocimiento público que tanto Camilo como la hija de Ricardo Montaner son fanáticos de la música del Alfa, pues ambos han compartido varios videos cantando y bailando algunos temas del dominicano, señores. Aunque a algunos no les gusten la manera de que canta el Alfa, pero el Alfa ha sido un negociante muy bueno de la música urbana, del dembolo. Ha llevado fuera muy lejos, Carlos. Y yo me atrevo a decir que el Alfa es el urbano en esos momentos, el número uno de la República Dominicana a nivel internacional. Claro, muy, muy internacional, ya que se mudó para Miami. Eso le explica, hay unos cuantos que están en Huachupica todavía. Y él se mudó para Miami porque tiene que hacer negocio fuera del país, entonces puede quedar estancado. Un saludo a Newman, que le gusta el Alfa también. A mí me gusta el Alfa porque el tipo de música que le hace es Jocosa y está bien porque está llevando la música dominicana a niveles internacionales. Y yo creo que sería un palo grabar con Camilo porque ella es una artista que en estos momentos también está sonando. Claro, claro, está bien, está bien que haya grabado con Camilo. Y va a grabar con muchas personas más porque tiene un manejo muy bien y el Alfa es disciplinado, a lo que parece el Alfa se ha sabido manejar. Tiene un equipo de trabajo muy profesional y le ha vendido una imagen que el Alfa está por encima de todo el mundo. El Alfa no hay nadie por encima de él ahora mismo. ¿Usted entiende? Genesis no le gustaba, ¿no? Decía que no iba para ningún lado. Pero míralo ahí, Genesis ahora. Sí, está batiendo, la está sacando de play el Alfa. La está sacando. Con el Alfa hay que hablar de millones. Lo que hay que esperar ahora a ver si entona, porque el género bachata, hay que ver si entona la voz porque el Alfa tiene una voz muy aguda. Sí, pero que yo creo que el género bachata, el que va a bachatear bien, es el otro muchacho. Es Camilo. Yo creo que, no, Villalona está voceando ahí como que esto es lo último. ¿Y da para hacer una combinación? Villalona, venga para acá. Venga para acá adelante. Villalona, venga para acá. Nuestro hermano es el productor Villalona. Duro, sí. Villalona es duro. Hoy vino de compila nueva. Señores, yo creo que es así. Para mí entender que el otro muchacho va en sentimiento. ¿Y tú sabes que Damba es una combinación entre Dembo y bachata? También. Puede arrancar como, claro, yo creo que sí. Creo que es una buena colaboración ya internacional. La hija de Ricardo Montaner, que es la esposa de Camilo, le gustan los temas de nuestro amigo y hermano, el Alfa, aunque Génesis no le guste. Pero ahí está metido, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? ¿Eh? Una bachatica. Vamos a esperar. Porque ya con tan solo, porque es un inteligente, el equipo, el equipo entero es inteligente. Para llamar la atención, bachata, todo el mundo está vuelto loco esperándola. A ver cómo es que le va a meter la bachata. ¿Cómo que se entona? Si entona, pues no va a entonar. ¿Usted entiende? Pero si atreven a hacer una cosa y quedar bien. Y ahorita se pega la música y ahorita está número uno. Claro, claro, es así.